Galilea Montijo Instagram Galilea Montijo se encuentra celebrando su cumpleaños y desde muy temprano empezó a festejar pues su hijo Mateo la sorprendió con un emotivo detalle, resulta que la conductora de hoy tras salir de su habitación encontró el año pasillo de su casa. Y una carta esperaba a la conductora del programa hoy quien además fue felicitada por su gran amiga Inés Gómez Montijo y su esposo, Mateo se pasó de velo, que detalles de tu esposo arroba Galilea Montijo felicidades reina, hermosísimo detalle, feliz cumpleaños arroba. Mi Gali, desde Colombia, programa hoy Galilea Montijo hijo de Galilea Montijo cumpleaños. Gracias por ver el video.